Andalucía por sí, la marca bajo la que concurrirán los andalucistas coineños a los comicios municipales de mayo, ha recogido el testigo del Partido Andalucista a la hora de organizar el Día de la Amistad. Una cita que el pasado domingo cumplía 38 años con el mismo espíritu del primer día, compartir con vecinos de la localidad una jornada de convivencia y escuchar las demandas de la ciudadanía. Son 38 años ya que se dice pronto, realizando este acto, lo que hacemos es reconocer, sobre todo un acto de reconocimiento a todo coino, coina, que tiene una andadura, que tiene una cooperativa, hace desarrollo sostenible, hace innovaciones y un día, como tú bien me has dicho, un día de convivencia, donde nos reunimos todos, voluntarios y voluntarias, y nada, darle un poco de aire, que no sea todo política, 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 y dejar un poco la política al margen y tener un día de convivencia y un saludar a todos y que no, sobre todo porque estamos en una época, ahora, aunque toca decirlo, estamos en una época preelectoral, sí que es hora de escuchar a la gente. Uno de los elementos que no puede faltar en un Día de la Amistad es la paella que los asistentes comparten y que tiene desde hace muchísimos años a Félix Mesa como responsable, otro clásico en esta jornada de convivencia. Son 38 años lo que se está haciendo el Día de la Amistad y la palabra le dice, no, el Día de la Amistad. Esto ahora mismo, en que esté puesto el símbolo de nuestro partido, pero es amistad. Aquí puede venir todo el mundo, que aquí no se va a hablar de política ni se va a hablar de nada, solamente se va a hablar del Día de la Amistad, como llevamos 38 años. Esta que estamos aquí es para 100 personas. Y aquella será para 50, como no se puede hacer ahora, yo siempre las hago juntas, si son para 100 o para 200, pero como no se puede hacer, Candela ahí en el Cielo, pues lo estamos haciendo en dos veces. Esto siempre se ha hecho la paella, desde que estoy aquí, antes venía Pepe Guerrero, que es el que estaba con nosotros, pero desde que Pepe Guerrero, eso, pues ya empecé yo a hacerle y estoy yo haciéndolo. Yo estaba siempre antes con Pepe, pero ahora los hago yo solo, y vaya, con Rafael, con los ayudantes. Además de compartir este almuerzo el Día de la Amistad, sirve también para reconocer la labor que realizan por nuestro municipio, colectivos, empresas o personas que contribuyen con su esfuerzo a mejorar COIN. Reconocemos al vivero Agroazar por su dilatada trayectoria, por esa innovación que está realizando. En el mismo sentido, reconocemos a Semilleros Los Llanos, por esa cantidad de puestos de trabajo que genera esa actividad, también pensar cómo son los viveros, los semilleros, que vienen gente de todos lados, de Málaga, a comprar esas semillas o esas pequeñas semillas que están brotando para venderlas en los mercados de fuera, del Guadalhorce, de Málaga, de la provincia. Y a un querido amigo y compañero de toda la vida, que es Pepe León, que se ha dejado la piel en este proyecto y que siempre nos está ayudando y teníamos que reconocerlo, como siempre que hemos hecho las cosas, en vida. Y es el momento de reconocerlo.